¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al bloque deportivo por las pantallas de TVU para contarles lo último que está pasando en torno al deporte local, con el énfasis siempre por supuesto en los de la zona partiendo con muy buenas noticias, como viene siendo ya una costumbre, una tradición con el básquetbol de la Universidad de Concepción que sigue dando un gran rendimiento, sigue dando exhibición. El equipo dirigido por Cipriano Núñez, que se trasladó al sur del país para jugar contra Español de Osorno el sábado y el último domingo contra Las Ánimas. Dos triunfos contundentes para un equipo que brilla, para un equipo que vive su mejor momento en décadas. El ser actual bicampeón por supuesto en la Liga Nacional, una actuación también consagrataria en lo que es la Champions League de las Américas donde tiene que jugar contra Flamengo ya en los cuartos de final y donde a nivel local gana por ahí sin mayores sobresaltos, obviamente sin faltar el respeto a sus rivales, pero con una actuación muy buena en todas sus líneas. Le ganó el otro día a Español de Osorno por 92 a 71 e hizo lo propio por 105 contra 83 ante el equipo de Las Ánimas. Esto fue ayer domingo ahí en la catedral del básquetbol chileno, justamente en Valdivia. Campaña perfecta, son seis partidos los que tiene el cuadro Auricielo con un 100% de rendimiento. El único equipo que se asemeje en cuanto a la campaña del Campaniles, Colegio Los Leones. El resto de los equipos bordea el 70 o 80% de rendimiento de los que están peleando por supuesto en la parte alta de la tabla para sacarse el sombrero lo que ha hecho la V11, dándole también mucho tiraje a la chimenea con muchos chicos que además de competir diariamente en la Champions League, también acá en la Liga Nacional de Básquetbol, son estudiantes de la Casa de Estudios, así que un rendimiento que de verdad es para aplaudir el de la V11 que rinde a nivel local, principal favorito para ser tricampeón de la Liga Nacional y por supuesto brillantes actuaciones a nivel continental como lo hizo ya la Champions League donde sigue luchando, por qué no, por avanzar de ronda, aunque deberá enfrentar al poderoso Flamengo de Brasil. Bien por la V11 del básquetbol, equipo que dirige por supuesto Cipriano Núñez. Entonces avanzamos con el fútbol, con Deportes, Concepción y Fernández Vial, los equipos que hay en competencia acá en la zona, en la segunda división de nuestro fútbol, que ya conocieron Fixtur, que ya tienen calendario ya conocido, los hinchas por supuesto, cuerpos técnicos, dirigentes y los mismos jugadores quieren saber cuándo comienzan. Bueno, esto fue oficial recientemente el viernes en la noche, eso de la medianoche se hizo oficial el calendario para ambos equipos que tienen objetivos muy distintos para esta campaña, cómo se dan vuelta las cosas increíblemente las últimas temporadas. Deportes Concepción tiene el objetivo único de ser campeón, recordemos que este torneo solo premia a un equipo, solo hay un ascenso a la primera vez o torneo de ascenso del fútbol nacional, mientras que Fernández Vial derechamente quiere tener una temporada tranquila, una temporada en paz, no quieren pasar ningún problema, ninguna zozobra ahí con el tema del descenso. De hecho el cuadro de Fernández Vial tuvo un amistoso contra Guachipat, una estrepitosa caída por 7 a 2. No fue un partido de 90 minutos, sino que varios bloques de encuentros donde también rotaron ambos equipos a sus planteles. Y Deportes Concepción, que ya tiene el plantel prácticamente definido, a excepción ahí de un volante de contención que quieren llevar para reemplazar a Cristian Collao, quien abandonó el club durante las últimas semanas. Además César Bustamante ya tiene prácticamente listo a todo su plantel que va a competir, repito, con el único objetivo de ser campeones y ascender de división. En este caso Deportes Concepción va a debutar frente a, como son las cosas del fútbol, General Velázquez, equipo donde viene justamente el técnico César Bustamante y equipo también donde proviene gran parte de los jugadores del actual plantel líder. Este partido se va a jugar en San Vicente de Tahuataua, mientras que Fernández Vial va a ser local contra Iberia de Los Ángeles en Concepción. Ambos partidos se deberían disputar el fin de semana del 26 de febrero. ¿Por qué digo deberían? Concepción sí o sí va a jugar hace fin de semana contra General Velázquez. El caso de los negros es un poquito más complejo, ya que van a enfrentar justamente al equipo azul grana de Iberia, que todavía no conforma su plantel, que todavía no oficializa un cuerpo técnico, que recién la semana anterior oficializó a su nuevo controlador, a John Sol, entonces, con un equipo sin técnico, un equipo sin jugadores, evidentemente que se hace muy compleja la situación, el cuadro de Los Ángeles, de acuerdo a la información que manejamos, ya solicitó a la NFP postergar este encuentro. Así que el debut a Uri Negro está por el momento en duda. Eso con la actualidad de Deportes Concepción y Fernández Vial, equipos que representan al Bío Bío en la segunda división. El resto de los equipos tienen un panorama ahí bastante dudoso, producto del estado de catástrofe que se vive acá, por supuesto, en la región del Bío Bío, producto de los incendios. ¿Qué pasa con Naval? ¿Qué pasa con Lota Choáger? Bueno, debían disputar ellos, el fin de semana recién pasado, la final del octogonal del Bío Bío. Un octogonal bastante especial, que tiene el nombre de octogonal, pero eran seis equipos, quiero decir, seis equipos, que lo componían, se quiso apelar a la traición y mantener el nombre de octogonal. Bueno, ambos avanzaron a la final, que se iba a jugar este fin de semana en el Morro, producto de la contingencia, este partido fue suspendido hasta el momento. Hasta el momento, hasta ahora, el partido se estaría jugando el miércoles en horario ahí por ratificar, por confirmar, solamente con hinchas del ancla, en el estadio de los Morros de Talcahuano. No habría ingreso para hinchas visitantes, eso por supuesto que tendrá que ser ratificado ya en las próximas horas, porque no queda prácticamente nada para ese encuentro que iba a dirimir al campeón del octogonal del Bío Bío. La gente se preguntará, y esto ahí lo linkeo con la actualidad también del Conce y del Vial, ¿por qué se suspende la noche a Uri Negra? ¿Y por qué se suspende también la noche Lila? En tradicionales eventos donde se presentan a los futbolistas, a los cuerpos técnicos de cada equipo, y por supuesto partidos también para reunir recursos, para recaudar fondos para lo que será la campaña, pues no. Esto ocurre principalmente porque el partido entre Naval y Lotachuagre es un partido entre equipos amateur, entonces no está regido, digamos, por las principales autoridades del Bío Bío, no necesita la autorización de la delegación presidencial, es un partido amateur entre los equipos justamente que compiten en esas categorías. Cocurre también con la UB Conce, el equipo del Campanil también hasta este momento espera ratificación oficial por parte del ANFP y de las autoridades locales en torno a si disputa o no su compromiso, válido por la segunda fecha del torneo de ascenso. Cuando tienen que jugar contra Deportes Puerto Montt en condición de local en Collao, todo indica que el partido será suspendido precisamente por el estado de catástrofe. Puede pasar cualquier cosa en las próximas horas, pero por el momento el partido no se estaría disputando entre la UB Conce y Deportes Puerto Montt. Una situación que debería complicar muchísimo al técnico Miguel Ramírez, quien ya no pudo ver debutar a su equipo en las últimas horas precisamente ante Rangers, lo hacían este viernes recién pasado, precisamente por lo mismo, por el estado de catástrofe que lamentablemente rige aquí en la región del Bío Bío. Se barajó incluso la opción de revertir las localías, que en vez que la UB Conce juegue con Puerto Montt en Collao, lo hagan en el Chinquihue. Aquello es complicado, es complejo por el momento. Y Guachipato que no jugó el último fin de semana, tenía partido ahí contra Colo Colo, fue suspendido por los mismos acontecimientos que estamos narrando anteriormente. Aún así siguen como líderes. Sorpresivo liderato para Guachipato que en tres partidos suma tres victorias, 100% rendimiento para el cuadro acelero en el torneo de la primera división. Eso por el momento con nuestros equipos de la zona, en el fútbol, en el básquetbol, también ahí siempre brillando la Universidad de Concepción en la Liga Nacional, lo dejamos por supuesto invitados para seguir atentos con TVU Noticias y también por supuesto para seguir la actualidad del deporte regional en diarioconcepcion.cl.